Con un homenaje a los voluntarios de FUSAL se celebró el 30 aniversario. Dicho evento reunió a miembros de la Junta Directiva, voluntarios, aliados, donantes y colaboradores. La Fundación nació bajo el liderazgo de Don Luis Poma y en un grupo de empresarios solidarios con una visión de oportunidades, transformación y esperanza. Hoy su director Luis Poma lo reafirmó. Nuestro trabajo se fundamenta en una filosofía que promueve oportunidades, transformación y esperanza. La esperanza nos permite abrir un horizonte, diseñarlo y trabajar para lograr que esa transformación trascienda en la familia y la comunidad. Esta ha sido la base de todas nuestras iniciativas como el Programa de Ayuda Médica Hospitalaria, Chance, Libra de Amor, Proyecto País y otras que han fortalecido el liderazgo de muchos hombres y mujeres comprometidos por sus comunidades. Con esto FUSAL se compromete a continuar apoyando a los salvadoreños con sus programas para romper ciclos negativos de pobreza, violencia, exclusión y desesperanza. Aquel puente construido hace 30 años sigue llevando libras de amor a los niños de El Salvador. Continuamos dándonos el chance de ayudar a los salvadoreños en necesidad. Compartimos con optimismo un proyecto país que inyecta a los jóvenes dosis de innovación, creatividad y liderazgo. Invertimos en la educación de salvadoreños deseosos de crecer y desarrollarse para decirles ¡Supérate! Francisca Canray, una de las beneficiadas por los programas de FUSAL, compartió su experiencia y agradecimiento. Pues yo estoy muy agradecida con FUSAL porque a través de ello nosotros hacemos ejercicios, nosotros aprendemos las manualidades a través de ello. Y pues yo le doy gracias a ellos porque están haciendo mucho por los jóvenes. Asimismo Ernesto Ábrego, voluntario de FUSAL, explicó cuál es su trabajo y cómo ayuda a todas las personas que lo necesitan. Yo estoy trabajando en Sonsonate, trabajo con FUSAL en el proyecto País. Es un proyecto que busca que las comunidades convivan en armonía, trabaja con líderes comunitarios, trabaja con niños, niñas y jóvenes en el deporte, en actividades lúdicas. Que es lo que queremos que los niños conozcan, se conozcan de diferentes comunidades y que sepan que tienen más cosas en común que diferencias. Para Diario El Mundo, Mónica Casino.